Su dominio es eterna. Su reino permanece para siempre. Ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien suponga su poder ni quien le pida cuentas de sus actos. Daniel 4, 34-35 Yo no tenía idea. El verano del año pasado del 2019, cuando estaba planificando las pédicas para el 2020, al enfocarnos en este libro de Daniel, cuando estuviéramos reunidos, nuestra temática era pararnos firmes, que habría un tiempo donde pocos necesitaran más de la sabiduría de Daniel de lo que pensamos. Así que pasamos tres semanas hablando sobre cómo pararnos firmes cuando el mundo se está derramando y pararnos firmes cuando las cosas se ven imposibles y cuando nuestra fe está siendo probada, cuando el mundo nos dice apóstense y nosotros decimos no. Así que hemos estado profundizando en este tema de pararnos firmes, pero ahora en el libro de Daniel, llegamos al capítulo 4 y las cosas empiezan a dar un giro. Todavía estamos hablando de pararnos firmes, pero ahora de pararnos firmes en ciertas batallas específicas que vienen a nuestra cuenta. Así que esta semana vamos a estar hablando de pararnos firmes cuando el orgullo está enfurecido, cuando nuestro propio orgullo o el orgullo de alguien más se está enfureciendo. Y la próxima semana vamos a hablar de pararnos firmes cuando el desánimo desciende. Y sé que muchos de ustedes se están sintiendo desanimados y están batallando ahora, pero aquí en el libro de Daniel, vamos a hablar de cómo pararnos firmes en las batallas espirituales. Y el capítulo 7 al 12 se trata de la guerra y la batalla espiritual. Y la realidad de que eso está sucediendo en nuestro mundo. Así que vamos a indagar en ese asunto de pararnos firmes en las batallas. Y yo creo que Dios va a hacer cosas maravillosas en nuestras mentes y nuestras almas en estas tres semanas. Cuando hablamos de pararnos firmes cuando el orgullo es tan enfurecido, ¿a qué me refiero con el orgullo? El orgullo es una perspectiva de nosotros mismos que es más grande y exagerada de lo que debería de ser. Es autosuficiencia, autoengrandecimiento, es tener un brazo adolorido por tantas palmaditas en la espalda, olvidando quién es Dios y quiénes somos nosotros en comparación a Dios. Y nos elevamos más lo que queríamos ser elevados. Y no significa que deberíamos ser agradecidos de cómo nos ha hecho Dios, sino que tenemos que tener más humildad. Me acuerdo cuando estaba estudiando teología, tenía un compañero que era bien... Lo amaba, pero él era un ejemplo perfecto de la arrogancia y el orgullo. Él siempre decía que era mejor que los demás. Y me recuerdo que en nuestras clases de la predica nos daban un promedio de uno a cuatro. Y él siempre me decía, lo más alto que le daban era un 3.5. Pero él me decía que siempre tenía 3.4 en sus sermones. Y una vez él vino a escuchar una de mis predicas cuando era un estudiante. Y cuando terminó, se me acercó y me dijo, Kevin, siempre he tenido 3.4. Pero él me dice, eso fue un sermón excelente. Eso tal vez fue un 3.3. Y él lo dijo en serio. Él estaba diciendo que tú lo hiciste bien, pero decía, ¿sabes quién es mejor? Yo. Y un día me dijo, apliqué para la práctica de predicación avanzada. Y en la escuela que íbamos era muy grande, la escuela de teología más grande en ese tiempo. Y tenían una variedad de estudiantes y cursos para cada estudiante que iba a ser un predicador. Y escogían a los estudiantes con el promedio más alto y los invitaban solo por invitación para que asistieran a esa clase. Eran 10 estudiantes al año. Eran 10 estudiantes con 3 profesores. Y él vino y me dijo, apliqué para este curso, pero no me tomaron. Así que voy a hablar con el rector, el profesor de esta clase, y decirle por qué debo estar en esa clase. Y yo le dije, eso no me parece ser una buena idea. Pero él me dijo, ven conmigo. Y por una u otra manera, él insistió y terminó yendo con él. Así que estábamos en la oficina del profesor con mi amigo, explicándole a este predicador maravilloso y profesional de las predicas, por qué mi amigo debe de estar en esa clase. Y mi amigo dijo, yo debo estar en esa clase porque soy genial. Soy increíble y soy el mejor predicador de esta escuela. Y siguió y siguió. Y yo no me estaba ahí parado pensando, no puedo creer que él está diciendo todo eso. Y lo dice en serio. Y él estaba ofendido que el profesor no cambiaba su decisión. El profesor le contestó que no tenía el promedio adecuado ni a la actitud adecuada. Y mi amigo estaba decepcionado. Y eso fue muy fuerte. ¿Están de acuerdo conmigo? Pero todos hemos tenido un momento así, cuando nos olvidamos quién realmente somos y quién es Dios. Y nos damos muchas palmaditas en la espalda. Y perdemos la perspectiva que Dios quiere que crezcamos en humildad y cuidarnos del orgullo. Y este cuarto libro de Daniel es un recordatorio. El libro de Daniel por completo, pero en particular este capítulo, es que Dios está en el trono, sin importar lo que nuestros ojos pueden ver o lo que pensamos. Y si Dios está en el trono, adivina a quién no está. Yo o mi compañero o usted. Dios reina. Dios tiene todo el poder del universo. Así que vamos a ver el libro de Daniel capítulo 4. Espero que tengan sus libros, sus libros abiertas o sus aplicaciones abiertas. Vamos a ver el capítulo 4 y vamos a ver lo que yo llamo una historia con varias lecciones. Es una historia del orgullo y el corazón de Nabucodonosor. Pero hay muchas lecciones que podemos aprender. Así que vamos a iniciar en Daniel 4.4. Y vamos a iniciar en la sección donde dice, alguien ayúdame. Así que vayan a su Biblia, Daniel 4.4. Yo, Nabucodonosor, estaba en mi palacio, feliz y lleno de prosperidad. Cuando tuve un sueño que me fue, que me infundió miedo, recostado en mi lecho, las imágenes y las visiones que me pasaron por mi mente me llenaron de terror. Ordené entonces que vinieran a mi presencia todos los sabios de Babilonia para que interpretaran el sueño. Cuando llegaron los magos, hechiceros, astrólogos y adivinos, les conté mi sueño, pero no me pudieron interpretar. Finalmente, Daniel, que en honor a mí Dios también se llama Beltazazad, me presentó ante mí y le conté mi sueño, pues en él reposa el Espíritu de los santos dioses. Así que Nabucodonosor dice, tuve este sueño y pide que Daniel viniera a mí para que me diga mi sueño. En este punto de la historia, el rey aparentemente tiene confianza de sus sabios, porque ya no está diciendo, como al inicio de Daniel, dígame qué soñé y luego intérpretemelo. Ahora está diciendo, dígame lo que significa este sueño. Ahora los sabios y consejeros no tratan de fingir porque no saben lo que es el sueño y no le dicen lo que significa. Tal vez era porque el sueño contenía malas noticias para el rey. Y si sospechaban que iban a dar malas noticias al rey, estaban atemorizados porque, como él tenía un mal temperamento, si él se molestaba, la gente moría. Así que no decían lo que significaba el sueño, no sé si por temor o porque realmente no sabían. Pero aquí vamos a ver una lección de humildad y el orgullo. Humildad porque Dios quiere que crezcamos en humildad y orgullo porque Dios quiere que lo evitemos. Así que esta es la lección número uno. Cuando no puede resolver algo, consulte con un sabio y siga consultando. Eso es humildad. Nabucodonosor tenía orgullo, pero en este momento se dio cuenta que él no podía interpretar su sueño y necesitaba ayuda. Hay humildad cuando decimos, no podemos averiguar eso, no podemos resolverlo. Cuando tenemos problemas en nuestro matrimonio, tal vez necesitamos buscar un consejero cristiano. O si no puedo resolver algo. Yo tengo muchos amigos que son pastores aquí en Shoreline y hay cosas así. Si yo no puedo resolverlo, voy con ellos. O sea que voy con ellos, o iría con ellos, porque sé que ellos saben más que yo. No voy a pretender que sea todo, pero aquí en Shoreline, con nuestro equipo pastoral, si yo quisiera saber cómo funciona una computadora, o arreglar una computadora, llamo al pastor Ben, porque él entiende cómo funcionan las computadoras. Y él me lo explica en un par de oraciones, lo que a mí me tomaría horas averiguar. O si yo necesito una persona que sabe reparar casas, si yo quisiera una persona cristiana o honesta, llamo al pastor Keith. ¿Por qué? Porque él conoce a todos. Y por alguna otra razón, él los conoce. Y él me empieza a contar sus historias y cómo trabajan. Y no sea porque necesito yo un trato bueno, sino porque necesito una persona honesta. Y si yo quisiera saber cómo patinar sobre hielo o patinar al revés, voy con el pastor David. Porque él pensaba ser un jugador de hockey. Él es un hombre grande y pídale que patine al revés. Esa es la persona que yo iría. O si yo quisiera aprender a tocar el bajo, yo iría con el pastor Walt. Porque él quería tocar el bajón en una orquesta. ¿Y quién no? Eso es muy común. O si yo quisiera buscar unos tacos de pescado buenos, yo iría con el pastor Dennis. ¿Por qué? Porque él sabe. O si quisiera saber cómo defenderme, iría con el pastor Sean. Porque él enseñó combate en el militar. Tenemos que saber a quién acudir. Y el orgullo dice, yo puedo solo. La humildad dice, ayúdame. Alguien, ayúdame. Y la vida es más sencilla cuando vamos a las personas correctas por ayuda, en lugar de pretender que tenemos las respuestas para todo. Así que vamos a continuar con la historia. Ahorita vamos en el capítulo 4, versículo 9. Y aquí, Nabucodonosor está contando el sueño. Y hasta ahorita parece ser un buen sueño. Pero veamos cómo se desarrolla el sueño. Yo dije, Beltázaz, Beltázazad, jefe de los magos, yo sé que en ti reposa el espíritu de los santos dioses y que no hay para ti ningún misterio demasiado difícil de resolver. Te voy a contar mi sueño y quiero que me digas lo que significa. Y esta es la tremenda visión que tuve mientras reposaba en mi lecho. Veía ante mí un árbol de altura impresionante, plantado en medio de la tierra. El árbol creció y se hizo fuerte y su copa tocaba al cielo. Hasta podía verse desde cualquier punto de la tierra. Tenía un hermoso follaje y abundantes frutos. Todo el mundo hallaba en él su alimento. Hasta las bestias salvajes venían a refugiarse bajo su sombra. Y en sus ramas anidaban las aves del cielo. Ese árbol alimentaba a todos los animales. Y qué sueño tan maravilloso donde un árbol grande tiene fruto y todos los animales van a refugiarse ahí. Pero hay más allá. Y lo que sucede es que Nabucodonosor va a Daniel preguntarle por sabiduría. Y ahora Daniel está prestando atención mientras Nabucodonosor le guía por su sueño. Y otra vez, tenemos que meternos a la historia para saber lo que está conteneciendo. Ahora, ahora da un giro problemático. Dice, tengo un árbol lleno de vida. Pero veamos el versículo 13. En la visión que tuve mientras reposaba en mi lecho, vi ante mí a un mensajero santo que descendía del cielo. Y a que vos un cuello que me gritó, derriba el árbol y córtale las ramas. Arráncale las hojas y esparce los frutos. Haz que las bestias huyan de su sombra y que las aves abandonen sus nidos. Pero deja enterradas el tocón y las raíces. Sujételas con hierro y bronzo entre la hierba del campo. Deje que se empape con el rocío del cielo. Ahora mira lo que sucede aquí. Todo cambia. El sueño que Nabucodonosor está explicando de Daniel es un árbol que parecía una persona. Mira cómo cambia. Deja que se empape con el rocío del cielo y que se habite con los animales y entre las plantas de la tierra. Deja que su mente humana se trastorne y se vuelva como de un animal hasta que hayan transcurrido siete años. Y en este año, el número siete era el número apocalíptico. En el tipo de la literatura. Y termina un símbolo de ese número. Así que cuando dice, deja que se empape con el rocío. Ahora Nabucodonosor está contándole el sueño a Daniel. Y empieza maravilloso. Pero después, el árbol fue cortado, las ramas fueron esparcidas. Parece que fue una bomba que estalló allí. Y todo desaparece. Pero ahora cambia. Parece que dice que está hablando de una persona. Deja que se empape. Así que él está preocupado porque no sabe lo que significa. Y esto es muy crítico para entender que en la historia, hay una imagen que inicia maravillosa, pero después se convierte en problemático. Aquí está la lección número dos. A veces percibimos nuestro orgullo y las posibles consecuencias. Y esto es de orgullo y humildad. Yo tengo un sentido. Y no dice en el versículo, pero que lo que le dio problemas a Nabucodonosor es que este árbol era maravilloso y tenía fruto, pero ahora fue cortado. Y cuando habla de que él se le cambia su mente a un animal, creo que él tiene el sentido que se trata sobre él. Y él quiere saber lo que significa el sueño, pero siento que él realmente no quiere saber. Él sabe que algo está mal, que tal vez su orgullo lo ha llevado a un lugar equivocado. Eso es lo que estoy tratando de decir. Hay momentos para todos donde hemos tenido una visión, un sueño, un momento de claridad donde decimos, wow, mi actitud está muy peligrosa. Se ve muy insaludable. Mi orgullo está tomando mi vida. Continuamos un comportamiento que no deberíamos estar. Y el Espíritu Santo dice, detente, ya no hagas, ya no pienses así, ya no actúes así. Ya para de tratar a las personas así. Y a veces decimos, nunca me van a mirar. Mi esposa nunca va a saber, mi esposa, mis hijos, mi supervisor, nadie va a saber. Pero hay un momento en nuestro corazón que dice, deberíamos de parar. Y el Espíritu Santo dice, detente, sé humilde. Pero el orgullo dice, nunca se van a dar cuenta. Voy a continuar. Quiero detenerme un poco y quiero invitarles a que le pregunten a Dios que le hable a sus corazones sobre el orgullo y la humildad en su vida. Si está en casa con personas, les animo a que se detengan. Si está haciendo la comida o está haciendo algo más que lo distrae, les pido que se detengan e inclinen su rostro y tomen un momento de silencio y hablen con Dios y díganle, Dios, si hay áreas en mi vida donde estoy viviendo donde no debería estar tomando decisiones peligrosas y si hay patrones en mi comportamiento, en mi actitud, en mi corazón o mi mente, Señor, tú has estado hablando tal vez a mi vida. Detente. Te van a descubrir. Esto va a ser público. Esto se va a destruir. Va a destruir tu vida. Y te has mantenido orgulloso. Voy a seguir caminando ese camino. Pídanle a Dios ahorita en este momento. Dios, muéstrame si hay áreas en mi vida donde estoy yendo en el camino incorrecto, donde el orgullo me está diciendo, la humildad está diciendo, detente. Dios, habla mi corazón en este momento de silencio. ¿Dónde necesitamos humillarnos y entregar los comportamientos del orgullo? Señor, escucha nuestra oración y escucha nuestro corazón y danos la humildad de arrepentirnos si nos has mostrado áreas en nuestra vida donde hemos llegado y ido a ese camino de orgullo. Señor, habla a nuestros corazones para tu gloria. Amén. Continuamos con la historia en Daniel capítulo 4. Veamos versículo 17. Esto llamo lo importante del asunto. 4, 17. Los santos mensajeros han anunciado la decisión, es decir, el vericto, para que todos los vivientes reconocen que el Dios Altísimo es el soberano de todos los reinos humanos y que se los entrega a quien Él quiere y hasta pone sobre ellos el más humilde de los hombres. Lo que declara es que Dios está en el trono y Nabucodonosor, Dios decide a quien está en el trono y Él puede poner a alguien en el trono y quitarlos. Así que ten cuidado. Toma esta advertencia. Sé precavido. Yo creo que Dios nos dice eso porque nos ama. Cuidado, no sigas por este camino, te estoy advirtiendo. Así que la soberanía de Dios es expresada y celebrada en este versículo. Algo que necesitamos que aprender. Lección número 3 Dios reina y gobierna sobre mi vida. Incluso cuando no me gusta o no lo reconozca. Hay un orgullo que dice, no quiero que Dios reine sobre el universo y mi vida. Pero aunque nos guste o no, Dios es Dios. Solo hay un trono en el cielo y solo hay una persona que se sienta en Él y es Dios Todopoderoso. No eres tú, no soy yo, no soy reina Nabucodonosor. Así que tenemos que reconocer que Dios reina y gobierna. Y cuando pienso sobre eso, pienso sobre familiares y personas con quien yo crecí que han dicho, yo no quiero creer en Dios. O no sé si me gusta la idea de que Dios está viendo sobre mí y ve lo que estoy pensando y haciendo. No sé si quiero creer en Dios. Pero si lo creemos o no, Dios cree en nosotros y sabe que somos reales. Y podemos negarlo todo el tiempo, pero no cambia la realidad que Dios está en el trono y reina y gobierna. Así que vamos a la interpretación. ¿Qué significa esto? Vayan conmigo al versículo 18. Y sé que Nabucodonosor quiere saber, pero él quiere saber lo que significa aunque está preocupado. Yo, Nabucodonosor, tuve este sueño. Ahora tú, Beltazazar, dime qué es lo que significa. Ya que ninguno de los sabios de mi reino me lo puedo interpretar, pero tú sí puedes hacerlo porque en ti reposa el Espíritu de los santos dioses. Nabucodonosor todavía cree en otros dos dios, pero dice, pero le dice a Daniel, en ti reposa el Espíritu santo de los dioses. Daniel, conocido también como Beltazazar, se quedó desconcertado por algún tiempo y aterrorizado por sus propios pensamientos. Por eso, el rey le dijo, Beltazazar, no te dejes alarmar por este sueño y su significado. A eso Daniel respondió, Daniel está un poco confundido y dice, hay algo que le está preocupando y está tomando tiempo para que este sueño tenga sentido. Así que esta está la cuarta lección. A veces es mejor mantener nuestra boca cerrada. ¿Quieren aprender una lección de humildad? Lo más sabio es decir nada. Uno de mis desafíos más grandes desde que era pequeño. Yo hablaba mucho desde el vientre. Y mi papá me decía, Kevin, solo necesitas parar de hablar. Y lo decía con amor. a veces lo más sabio es mantenernos callados. Así que Daniel está callado y está pensando y así que vemos otra parte de este versículo. Es que usted es el árbol. Veamos 4, 19 al 22. Daniel, conocido también como Beltazazar, se quedó desconcertado por algún tiempo y aterrorizado por sus propios pensamientos. Por eso el rey le dijo, Beltazazar, no te dejes alarmar por este sueño y su significado. A esto Daniel respondió, ojalá que el sueño y su significado tengan que ver con los acerrimos enemigos de su majestad. La copa del árbol que su majestad veía crecer y fortalecerse tocaba el cielo hasta que podía verse desde cualquier punto de la tierra. Este árbol tenía un hermoso follaje y daba abundantes frutos que alimentaban a todo el mundo. Bajo sus hombros se refugiaban las bestias y salvajes y en sus ramas anidaban las aves del cielo. Ese árbol es su majestad que se ha hecho fuerte y poderoso y con su grandeza ha alcanzado el cielo. Su dominio extiende a los lugares más remotos de la tierra. Aquí va la siguiente lección. A veces cuando las cosas van a mi manera eso puede ser una incubadora del orgullo. para Nabucodonosor él estaba enfloreciendo y el orgullo estaba creciendo porque todo iba bien. Cuando el dinero va fluyendo ten cuidado con el orgullo. Cuando todo es ganar, 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 no hay nada mal con eso pero ten cuidado que el orgullo puede entrar en nuestras vidas. Cuando crees que tu salud está bien cuidado. Cuando sientes que estás caminando al lado de Jesús y estás viviendo una vida maravillosa y no se estás cayendo, cuidado. En esos momentos el orgullo puede entrar a su vida. Pero Daniel continúa con la historia. Dice, sigo interpretando este sueño. Así que, tú eres el árbol y todo está bien pero en versículo 23 viene lo malo. Veamos versículo 23. Su majestad veía de que el cielo bajaba un mensajero santo el cual le ordenaba derribar el árbol y destruirlo y dejarlo enterrado para que se empapara con el rocío del cielo aunque tenía que sujetar con hierro y bronce el tocón y las raíces. De este modo viviría con los animales salvajes hasta que transcurrieran siete años. Daniel dijo, no vas a vivir en el palacio, vas a vivir con los animales salvajes. Juizo viene en Nabucodonosor. Su orgullo lo va a llevar lejos de la tierra, lejos de las personas y con los animales. Lección número 6. Dios odia el orgullo y lidia con él para su gloria y por nuestro bien. Dios odia el orgullo y lo que hace esto para sus hijos es que él lidiará con el orgullo con amor. Él nos ama tanto que si vamos hacia un monte él nos agarra antes de que nos callamos. El amor de Dios nos detiene de correr y seguir en el camino del orgullo. Y la historia continúa. Cuando pierdes la batalla con el orgullo siempre tiene un precio. Si dejas que el orgullo gobierne tu vida va a tener un precio. Vayan conmigo al versículo 24. Esta es la interpretación del sueño y Daniel le está explicando. La interpretación del sueño y el decreto que el Altísimo ha metido contra su majestad es como sigue. usted será apartado de la gente y habitará con los animales salvajes. Comerá pasto como el ganado y se empapará con el rocío del cielo. Siete años pasarán hasta que su majestad reconozca que el Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo y que se les entrega a quien él quiera. La orden de dejar el tocón y las raíces del árbol quiere decir que su majestad recibirá nuevamente el reino cuando haya reconocido que el verdadero reino es del cielo. Por lo tanto, yo le ruego a su majestad aceptar el consejo que le voy a dar. Renuncie usted a sus pecados y actúe con justicia. Renuncie a su maldad y sea abonadoso con los oprimidos. Tal vez entonces su prosperidad vuelva a ser la de antes. Esta es una advertencia. Cuidado. Nunca digas nunca haría esto yo. Conoce tu corazón. Sé humilde. Yo puedo caer en cualquier pecado. Puedo tomar una decisión mala. Sé humilde y dile a Dios dame sabiduría. Así que esta es lección número 7. Dios nos ama lo suficiente para darnos advertencia. Dios envía a Daniel para decirle a Nabucodonosor te estoy diciendo detente arrepiéntete no sigas por este camino tu orgullo te va a matar vas a perder tu reino y vivir con los animales. Así que Dios nos ama tanto para darnos advertencia. Dios le está dando una advertencia a usted. Hay algo que Dios le está susurrando en su corazón. Debes detenerte. Va a destruir tu salud, tu familia, tu matrimonio, tu trabajo, tu reputación. y Dios nos dice advertencias pero nuestro orgullo dice nadie se va a enterar estoy bien. Deja que este momento hoy que Daniel capítulo 4 escuches que Dios te diga detente, para. Dios dice te amo no sigas corriendo y el orgullo dice yo volaré cuando brinque del monte. Pero a veces Dios nos detiene porque nos ama y nos da advertencias para llamar nuestra atención. Y espero que puedas escuchar eso. Si Dios te está llamando en este momento dile a Dios he estado por este camino pero me detengo me arrepiento pido perdón ya terminé. Ve con una persona donde puedas confesarlo y puedan orar por usted y deja que Dios sane tus heridas. Aquí está lección número 8 Dios es paciente pero también tiene límites amorosos. Dios es paciente pero tiene límites. Cuando Nabucodonosor tiene esta advertencia el juicio de Dios no viene. Doce meses pasaron y en Daniel capítulo 4 versículo 28 en efecto todo esto le sucedió al rey Nabucodonosor. Doce meses después mientras daba un paseo por la terraza del palacio rey del Babilonia exclamó miren la gran Babilonia que me ha construido como un capital del reino le he construido con mi gran poder para mi propia honra. Me acuerdo de mi amigo cuando dice yo soy un buen predicador soy el mejor de todos. Vamos a leer lo que dice miren la gran Babilonia que he construido como capital del reino la he construido con mi gran poder para mi propia honra. Oh se le olvidó por completo la advertencia de Dios su orgullo se enalteció y Dios después lo baja como un árbol como en su sueño incluso mientras esas palabras estaban en sus labios una voz del cielo decía este es el decreto en cuanto a ti reina Nabucodonosor tu autoridad real se te ha quitado serás apartado de la gente y vivirás entre los animales salvajes comerás pasto como el ganado y siete años transcurrirán hasta que reconozas que el altísimo es el soberano de todos y al instante se cumplió lo anunciado Nabucodonosor lo separaron de la gente y comió pasto como el ganado su cuerpo se empapó con el rocío del cielo y hasta que su pelo y las uñas le crecieron como plumas y garras de águila él se convirtió como un animal salvaje perdió su mente y por una temporada de su vida perdió esa temporada Dios lo amaba y le dio una advertencia pero él lo ignoró aquí está lección número nuevo ya es tiempo en este momento para mí para usted para esa área que Dios nos está diciendo es tiempo de detenernos es tiempo de arrepentirnos y regresamos una y otra vez y nos hemos involucrado una vez más se ha convertido en un hábito deja que este momento sea donde Dios nos despierta donde dice te amo mucho que no quiero que continúes por ese camino y cuando te descubran no es que no te amo pero es porque te amo y te quiero salvar pero qué tal antes de que eso suceda detenernos antes de que suceda eso hagamos eso y veamos cómo Dios mueve nuestras vidas y luego hay un cambio de corazón en el versículo 34 pasados de tiempo yo no sabemos qué tiempo es pero pasó un tiempo Nabucodonosor está hablando otra vez elevé los ojos al cielo y recobré el juicio entonces alabé al altísimo honre y glorifique al que vive para siempre su dominio es eterno su reino permanece para siempre ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta Dios Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra no hay nadie que se oponga a su poder ni quien le pida cuentas con sus actos al mismo tiempo su sanidad fue restaurada el esplendor y la gloria de mi reino mis consejeros y cortesanos vinieron a buscarme y me fue devuelto el trono llegué a ser más poderoso que antes por eso yo Nabucodonosor alabo y exalto y glorifico al rey del cielo porque siempre procede con rectitud y justicia y es capaz de humillar a los soberbios él entendió el mensaje miren el último versículo porque siempre procede con rectitud y justicia y es capaz de humillar a los soberbios aquí está la lección número 10 Dios anhela restaurarnos tal vez no pudimos detenernos a tiempo pero Dios está esperando restaurarnos en Jesucristo Dios ama restaurarnos tiene todo el poder para hacerlo así que tenemos que voltear hacia él con humildad y reconocer su poder señor esa es nuestra oración hoy podemos caminar este libro de Daniel y vemos a Nabucodonosor pero no nos queremos sentar aquí queremos tu espíritu que escudriña nuestras almas y nuestras maneras y muéstranos donde está el orgullo muéstranos donde nos estamos saliendo del camino señor permítanos humillarnos y voltear ante ti y recuérdanos de tu gracia que solo sea el gran Jesucristo señor oramos hoy que si no nos arrepentimos y volteamos y dejamos nuestros caminos pecaminosos que tú nos amas de traernos a nuestras rodillas para que no destruyamos nuestras vidas amonos lo suficiente para que regresemos a ti oramos de que podemos arrepentirnos antes de que tengas que hacer eso pero si nos arrepentimos amarnos lo suficiente de humillarnos y traernos a tu corazón que podamos pelear esta batalla de orgullo y podamos encontrar la victoria que es hallada en Jesucristo oramos esto en el nombre de Jesús y para su gloria amén espero que tomen tiempo para dejar que el Espíritu escudriñe su corazón y dejar que Dios hable su corazón si tú necesitas oración tal vez necesitas oración para que Dios escudriñe su corazón o tal vez quieras celebrar algo que pasó en su vida llámanos al número que está en la pantalla y lláganos a ver estaríamos más que felices de orar por usted o si es nuevo a Shoreline solo mándanos un mensaje que eres nuevo y queremos darte una bienvenida a nuestra iglesia o si quiere información sobre lo que estamos haciendo en Shoreline vaya a info arroba shoreline.church y queremos ayudarle en cómo se puede involucrar más así que los quiero enviar con una palabra de bendición vamos a tener un video corto pero quiero que pasen un par de minutos para que vean este video lo que está sucediendo en la iglesia Shoreline mientras se va de este lugar entienden que cada uno de nosotros tenemos nuestros momentos de Nabucodonosor de meses o tal vez semanas que tengan que puedan escuchar la voz de Dios y arrepiéndose para que se alejen de sus caminos y se humillen y que le digan a Dios tú estás en el trono yo no voltense del pecado y sigan a Jesús hagan eso con toda la vida Dios los bendiga y los vemos la próxima semana mientras continuamos con el libro de Daniel de Daniel